Ya me están, ya me están poniendo lo último de las células, de las células madre. Bajo un poquitico eso madre. Para que se vea. Para que no quede ninguno, que todos vayan adentro de mí. Tengo mucho sueño y tengo la lengua enredada porque me dieron un benadryl en pena, que es muy fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 You're welcome. You did perfect. Thank you. Now we just have to wait for those new cells to grow and start producing. Let's see. 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 You get to know a sec. Okay. And then you'll be done. Wonderful. Yeah. Bueno, ya terminó lo de las células, ahora me van a poner líquidos para hacer que el residuo del medicamento donde tenían puestas las células no me haga la reacción alérgica y no me haga daños a los riñones, así que este proceso demora toda hora y bueno, ya tengo el trasplante hecho ya y todo salió bien, la enfermera que todo fue muy bien, que no podía ser mejor, así que nos vemos y gracias por todo nuevamente, por todos los rezos y ha hecho la diferencia hoy en el trasplante, que todo salió a pedir de boca, gracias.